Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Santa Teresa de Calcuta, Virgen. Teresa, nacida en Albania el 26 de agosto de 1910, fue una religiosa que desarrolló su misión en la ciudad de Calcuta, India, lugar donde trató de apagar la sed de Cristo clavado en la cruz, atendiendo con exime caridad a los hermanos más pobres, enfermos y abandonados. Para este fin, fundó las congregaciones de misioneros y misioneras de la caridad. Murió el 5 de septiembre de 1997 y nueve años después fue canonizada por el Papa Francisco. Iniciamos nuestra celebración cantando. Que bueno es alabarte, Señor, y cantar a tu nombre. Que bueno es alabarte, Señor, y cantar a tu nombre. Anunciar por las mañanas tu misericordia, tu fidelidad cada noche. Anunciar por las mañanas tu misericordia, tu fidelidad cada noche. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Como siempre, hoy rezamos en este mes de septiembre por nuestros jóvenes. También pedimos la protección de San Miguel Arcángel durante todo este mes de septiembre. La protección de Dios. Mi como él. Quien como Dios. Al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso, de quien procede todo bien perfecto, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre, para que haciendo más religiosa nuestra vida, acrecientes en nosotros lo que es bueno y lo conserves constantemente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica. Hermanos, en cuanto al tiempo y al momento, no es necesario que les escriba. Ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá como un ladrón en plena noche. Cuando la gente afirme que hay paz y seguridad, la destrucción caerá sobre ellos repentinamente, como los dolores del parto sobre una mujer embarazada, y nadie podrá escapar. Pero ustedes, hermanos, no viven en las tinieblas para que ese día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz, hijos del día. Nosotros no pertenecemos a la noche ni a las tinieblas. No nos durmamos entonces como hacen los otros. Permanezcamos despiertos y seamos sobrios. Porque Dios no nos destinó para la ira, sino para adquirir la salvación por nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros a fin de que, velando o durmiendo, vivamos unidos a Él. Anímense entonces y estímulense mutuamente como ya lo están haciendo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Ante quién temblaré? Contemplaré la bondad del Señor. Una sola cosa he pedido al Señor, y esto es lo que quiero. Vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, para gozar de la dulzura del Señor y contemplar su templo. Yo creo que contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor y sé fuerte. Ten valor y espera en el Señor. Contemplaré la bondad del Señor. Aleluya, 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 Aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y enseñaba los sábados. Y todos estaban asombrados de su enseñanza, porque hablaba con autoridad. En la sinagoga había un hombre que estaba poseído por el espíritu de un demonio impuro. Y comenzó a gritar con fuerza, ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? Has venido a acabar con nosotros. Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó, diciendo, cállate y sal de este hombre. El demonio salió de él, arrojándolo al suelo, en medio de todos, sin hacerle ningún daño. El temor se apoderó de todos, y se decían unos a otros, que tiene su palabra. Manda con autoridad y poder a los espíritus impuros, y ellos salen. Y su fama se extendía por todas partes en aquella región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, anteriormente, queridos amigos, habíamos hablado. Lucas 4, 18, 19. Un año de gracia del Señor. Anabe, enseguida movió. Ya está moviendo. El accionar de Jesús. Jesús que entra, comparte con la gente, con el pueblo, mira la realidad. ¿Se acuerdan? Fui enviado a los pobres. ¿Quiénes son los verdaderos pobres? Decíamos, queridos amigos. El que, de cierta manera, está endemoniado. Porque el que es egoísta, el que acumula dinero, el que solamente mira para sí mismo, mira su seguridad, que esto, que aquello. Ese es el famoso capítulo 16, también de Lucas. Esto es interesantísimo. Aquí estamos en capítulo 4, pero en el 16 vamos a encontrar. Ese que se va y dice, ah, qué buena cosecha, cuánta plata que tengo. Voy a echar todos estos graneros, voy a mandar a hacer algo más grande. Voy a echarse plata, ser rico formal. Voy a guardar así, voy a disfrutar después. Necio, tonto, esta noche Dios te pedirá la vida. ¿Para qué acumulaste tanto? Bueno, interesante, ¿verdad? San Lucas. San Lucas es uno de los evangelistas que más nos habla sobre esta clase de pobreza. O sea, nos habla de las dos pobrezas. De la pobreza, ¿verdad? Nosotros lo vemos, lastimosamente. Y luego te habla de esta otra pobreza. O sea, esta pobreza del pensamiento. Esta pobreza de decir, lo único que yo quiero es acumular, 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 acumular y acumular. Y al final de cuentas, no sé, ¿verdad? ¿Para qué tanto? Ella que me había tenido ahí. ¿Para qué tanto? Bueno, y aquí entonces este evangelio nos vuelve a enseñar qué clase de pobreza. Porque en el fondo, en el fondo, cuando te está hablando, dice que en esa sinagoga había un hombre que estaba poseído por el espíritu de un demonio impuro. Quiere decir que también nosotros supuestamente podemos ser gente buena, pero sin embargo estamos poseídos por un espíritu impuro. Pero nadie una vez pensaba, ¡y nada! Como muchos piensan así. No. Todos, de cierta manera, el ser poseídos por el mal quiere decir nuestra actitud, nuestra forma de pensar, nuestra forma de programarnos. En síntesis. Si tenemos o no tenemos a Dios en nuestra vida. Está poseído por un espíritu impuro, quiere decir eso. Yo con mi pensamiento estoy poseído por algo negativo cuando no quiero ayudar a alguien, cuando no quiero entonces comportarme bien en mi familia, cuando no quiero dar un paso importante hacia mis hijos, hacia la sociedad, ¿entienden? Eso quiere decir tener realmente un espíritu impuro. Hay algo que no te deja actuar por tu egoísmo, porque vos te cerrás, tu forma de ser, tu forma de pensar, de hipotamiar, hipotaheja. Y entonces, ¿viste? Miren, miren lo que dice. Porque cuando Jesús aparece, cuando Jesús viene y nos llama y nos dice, ¿sabe qué? Hay que salir del egoísmo, hay que comenzar a compartir, hay que mirar el bien de la comunidad, tenemos que procurar la felicidad de todos, el bienestar, la salvación de todos. Entonces, yo que soy gente de formación, gente que estudié no sé dónde. Entonces, se dan cuenta que el poseído no es cualquier huiroshuco por ahí. Algunas veces somos gente muy inteligente, muy preparadas, ¿entendiste? Que tuvimos todas las posibilidades. Incluso tuvimos más posibilidades para ayudar mejor a la sociedad. Y sin embargo, nos volvimos egoístas. Nos volvimos solamente nosotros. Entonces, me molesta tu presencia, Jesús, lo que me estás diciendo, que me estás pidiendo, ser abierto para con los demás. Entonces, me cuesta. ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? No, ¿verdad? Yo hace rato medio cambié lo de mi voz ahí. Como que te habla por dentro el demonio, ¿verdad? Como nosotros. Esos son géneros literarios y formas, ¿verdad? De expresar cómo el mal trabaja en nuestra vida, o cómo nos ataja. ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? Entonces, Dallicoase, Inba de Peña de Yare. Y yo, queridos hermanos, muchas veces me doy cuenta, ¿verdad? Con muchas personas, ¿verdad? Cuando uno le habla. Ahora, sobre todo, yo tengo muchas de estas cosas ponían de yarañé, ¿verdad? Sobre todo, cuando alguna vez le digo así a algunas personas, se ayuda a mí, ¿verdad? Parece lo que está poseído. Padre, usted sabe cómo está, bueno, está bien las cosas. La pandemia, hasta ahora sigue la pandemia, ¿verdad? Bueno, y así. Has venido para acabar con nosotros. Has venido para acabar con nosotros. Yo sé quién eres, el santo de Dios. Pero, ¿viste? Aquí viene la segunda parte. Entonces, no nos podemos quedar también solamente, ¿verdad? En el machacar y decir, qué mal, qué es esto. Sino que también hay que mirar en lo positivo que hace después Jesús. Y eso es lo que todos queremos. El Señor increpó, diciéndole, cállate y sal de este hombre. Hoy en esta Eucaristía, cuando Jesús está diciendo, ¿verdad? Cállate y sal de este hombre. El demonio salió de él arrojándolo por el suelo. Es decir, que cuando el demonio sale, queridos hermanos, ¡as, estáñan de él! ¡As, estáñan de él! Ustedes saben que despojarse, abrirse y sentirse en esa apertura de la generosidad y del amor de Dios, no siempre, ¿verdad? No siempre lo podemos conquistar con facilidad. Bueno, pidamos esa gracia al Señor, pero también hagámonos esa pregunta, ¿qué tiene su palabra, verdad? ¿Qué tiene su palabra? Manda con autoridad y poder y los espíritus impuros salen. Entonces quiere decir que tenemos que aferrarnos al Señor, fortalecernos en Dios para que todo lo que es negativo, todo lo que nos aprisiona pueda salir de nosotros y miremos el bien, el bien de nuestra familia, de nuestra comunidad, de nuestros hijos, de nuestra sociedad, de nuestro país. Que así sea. Que así sea. Queridos amigos, presentemos ante el Señor nuestras oraciones y súplicas. A cada intención respondemos, Señor, danos tu paz y tu perdón. Señor, danos tu paz y tu perdón. Por nuestra iglesia, para que sepa consolar a tantos hermanos que sufren adversidades por la falta de justicia y solidaridad, oremos al Señor. Señor, danos tu paz y tu perdón. Por las autoridades de nuestro país, para que sepan gobernar y administrar correctamente los recursos del Estado, oremos al Señor. Señor, danos tu paz y tu perdón. Por nuestros enfermos y alejados de Dios, para que nunca se depriman, sino reciban la fuerza para sobrellevar los dolores, oremos al Señor. Señor, danos tu paz y tu perdón. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación, por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Señor, danos tu paz y tu perdón. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones y súplicas que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Es tú que te doy, es vino y pan, Señor. Es tú que te doy, es mi trabajo. Es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame. Cambia mi pan en tu carne, y mi vino en tu sangre, y a mi Señor, renuevame. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros, pan de vida. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros, bebida de salvación. Bendito seas, por siempre, Señor. Oración Te pedimos, Dios nuestro, que esta ofrenda sagrada nos alcance tu bendición salvadora, y se cumpla en nosotros lo que celebramos en esta liturgia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, a quien hiciste fundamento de todo, y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos, el cual, siendo Dios, se anonadó a sí mismo, y por su sangre derramada en la cruz puso en paz todas las cosas. Y así, constituido Señor del Universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo. Santo, 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 Oh, sana en el cielo, oh, sana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Danos la paz, danos la paz, danos de vuestra paz, danos tu paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 Pasión de Cristo, compórtame. O buen Jesús, escúchame. Dentro de tus llatas, escóndeme, escóndeme Oración final Saciados con el pan de la mesa celestial Te suplicamos Padre que este alimento de nuestra caridad Nos fortalezca y nos impulsa a servirte en los hermanos Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición de Dios omnipotente El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre Amén Nos dirigimos a nuestra Madre que es siempre auxiliadora de todo cristiano Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos continuar en la paz del Señor Demos gracias a Dios Y que tengan un hermoso día Dios les bendiga a todos Hoy quiero cantarte Señora de los Ángeles Reina soberana Madre celestial Yo soy una alondra que ha puesto en ti su nido Viendo tu hermosura Viendo tu hermosura Te reza su cantar Luz de la mañana María, templo y cuna Mar de toda gracia Fuego, nieve y flor Puerta siempre abierta Rosas sin espinas Yo te doy mi vida Soy tu trovador ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.